El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, Morena, precisó que los 500 legisladores sólo recibirán en diciembre $121,000 que incluyen $75,000 de su dieta de dicho mes, y la parte proporcional de aguinaldo que serán $46,000. Puedes leer, estos son los puntos que plantea la Ley de Austeridad Republicana no van a recibir $208,500. Esta es una imprecisión porque de la remuneración del diputado en diciembre recibirá el mes que le corresponde que son $75,000, más la parte proporcional de aguinaldo correspondiente al periodo de septiembre a diciembre que es un total de 40 días. ¿Y el aguinaldo? El aguinaldo son 40 días entonces. El monto resultante es el proporcional a cuatro meses que son $46,000 que es lo que se va a entregar. Esa es la única remuneración de los diputados, puntualizó en entrevista. Los otros rubros de apoyo legislativo, son gastos que hacen los diputados pero que no forman parte de sus ingresos. Esos conceptos se comprueban fiscalmente y hay reglas para su manejo. No forman parte de la remuneración de los diputados, explicó.entérate, adiós a las pensiones de los expresidentes, cuánto recibirán en lugar de los $208,500, el mes correspondiente de diciembre que son $75,000, y la parte proporcional de aguinaldo que son $46,000. El adicional de concepto de fin de año, esos $18,000 que quedan por ahí son también una parte proporcional de la bolsa de gastos de asistencia legislativa porque muchos de los diputados utilizan ese dinero para contratar un asesor y con eso lo pagan, con la parte proporcional de aguinaldo. Esto puede interesarte. Video, ya circulan billetes falsos de $500 pesos pero, ¿cómo identificarlos? Tampoco son recursos para el legislador. Son recursos para pagar a sus asesores. Solamente son los $75,000 de dieta más los $46,000, parte proporcional del aguinaldo. Y el plan de austeridad, a pesar del plan de austeridad, pero es lo que corresponde. La dieta se paga cada mes, y la parte proporcional de aguinaldo como en todos lados. En la Cámara de Diputados, puntualizó el diputado Delgado Carrillo.